Hola, buenas tardes en España, buenos días en América Latina, en Avia Yala. En primer lugar, tengo que pedir disculpas por no haber podido hacer esta masterclass, esta charla en directo, como estaba previsto, a través del Facebook de Liderando Vidas. Bueno, ha habido algunos problemas técnicos, así que, bueno, pues lo vamos a hacer en diferido. Lo estamos grabando en este momento y os lo vamos a ofrecer, pues a ver si a lo mejor incluso hoy mismo puede emitirse y que podáis ver esta masterclass. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a Liderando Vidas por la ocasión que me ofrecen para presentar todas estas investigaciones que hemos estado llevando a cabo desde la Universidad de Granada y en España, también con la colaboración a nivel metodológico de la doctora Jane Brown de la Universidad de Edimburgo y bueno, y todo el proyecto que estamos llevando a cabo dentro de estas investigaciones. Quizá a lo mejor lo primero que tengo que hacer es presentarme, porque si no va a ser un poco raro todo esto. Bien, me llamo Grian Kutanda, bueno, pues la verdad es que soy una especie de hombre orquesta porque me dedico a muchas cosas. Soy investigador en ciencias sociales, doctor en educación, psicólogo, máster en ciencias de la educación también, escritor con, no sé si son ahora catorce libros publicados, uno de ellos un bestseller. Soy activista también, activista climático desde hace ya bastantes años y activista social desde 2011. Bueno, pues más o menos es un poco las cosas a las que me dedico. Pero bueno, en este caso vengo como académico, como investigador y como educador, en definitiva. Y vengo para hablaros de un tema que es el que se había anunciado, el de visiones del mundo, carta de la tierra y bueno, y toda esta lucha medioambiental que estamos llevando a cabo en el mundo para intentar parar los efectos del cambio climático principalmente y para intentar detener esta extinción masiva de especies que nos puede llevar al desastre. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con ello, si os parece. Indudablemente podemos hablar de, bueno, estamos viviendo en un caos. Es evidente por donde se mire. El planeta está entrando en caos. Entonces, quizá el planeta lo único que está haciendo es reajustarse ante todas las agresiones que la humanidad ha estado haciendo en los últimos siglos. Y no es que esté en caos. A lo mejor el propio planeta, pues a lo mejor considera que simplemente se está reajustando. A lo mejor podríamos pensar que quizá la tierra, Gaia, estaría en este momento pasando por una enfermedad de la cual ella misma se va a curar. El problema es si a los seres humanos nos pilla por el medio. Pero bueno, podemos hablar, por lo menos desde el punto de vista humano, de que estamos viviendo un caos ecológico con un cambio climático que se está haciendo muy evidente en las últimas semanas. Durante este verano en el hemisferio norte se ha hecho muy evidente con unas olas de calor sin precedentes, con incendios en muchos países, con unas olas de calor que además no se conocían. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, incendios como nunca se han visto en España, en Francia. En China parece que incluso han tenido una ola de calor de más de 40 días, que es algo impensable, es una barbaridad. Bien, pues esa es la situación que nos estamos encontrando. También estamos viendo que los polos se están descongelando. Parece que las temperaturas han aumentado más de lo previsto en los polos, sobre todo en el polo norte, en el Ártico. Lo cual puede traer gravísimas consecuencias. Entre otras cosas podría provocar la detención de la corriente del Golfo, con lo cual quizá entraríamos en un efecto totalmente de rebote y quizá Europa se viera abocada a una nueva glaciación. También estamos viendo inundaciones por todas partes. Y luego ese calentamiento del Ártico está dando lugar también a que se esté derritiendo el permafrost. El permafrost es esa capa de tierra congelada que hay en las zonas más al norte y más al sur del planeta y que en el caso del hemisferio norte es especialmente problemático porque significa que se descongela el permafrost de Siberia. Y en Siberia resulta que hay centrales nucleares. El permafrost al descongelarse hace que el suelo, bueno, hay incluso, podéis ver incluso imágenes en internet de carreteras, de calles en Siberia que en este momento, si pisas por ahí, se mueve el suelo. Digamos, claro, eso antes era firme porque era hielo, era tierra congelada. En este momento se ha convertido, al derretirse el hielo, se ha convertido en zona pantanosa, con lo cual las carreteras se están haciendo intransitables. E imaginaos lo que puede ocurrir si una central nuclear se asentó sobre un permafrost que debajo no tuviera roca. No sabemos lo que puede ocurrir. Por lo pronto sabemos que, creo que fue hace año y medio, hubo un depósito de combustible, de gasoil, en Siberia que se derramó provocando un derrame gravísimo que fue a parar precisamente al océano Ártico. Un derrame que además vino provocado porque precisamente ese depósito de gasoil se venció precisamente porque el permafrost parece ser que cedió bajo su base. Así que nos estamos encontrando con una situación que puede ser realmente muy complicada. Y todo esto hay que sumarle el problema de extinción masiva de especies en el que nos estamos metiendo. Una extinción masiva de especies que puede poner en peligro, puede llevar a la extinción humana directamente. Parece ser que más del 70% de las especies de insectos voladores en Europa se ha perdido. Esa masa de insectos que había hace 25-30 años, bueno, el 70% ya no está. Y los insectos voladores son precisamente los que polinizan las plantas. Con lo cual, esto puede significar en Europa, por lo menos como mínimo en Europa, porque esta investigación se hizo en Europa, pero sabemos que esto está ocurriendo en todo el planeta, esto puede significar que de pronto deje de haber trigo, con lo cual deje de haber harina, deje de haber pan, frutos, porque si no hay polinización, pues si no hay insectos que polinizan las flores de las plantas, vamos a empezar a pasar hambre. Entonces, la situación es muy grave. Y a todo esto tenemos que sumar también un caos social. Estamos también viviendo un caos social. Ahí tenemos, bueno, tenemos muchas guerras en el mundo, pero hay una especialmente grave, que es la de Ucrania. No porque tenga lugar en Europa, porque parece que todo lo que tiene lugar en Europa tiene que ser más importante. No, no es importante porque tenga lugar en Europa. Lo importante de esta guerra es que puede suponer una guerra nuclear, y eso sí que sería grave. Ya ha hecho varias amenazas, el presidente de Rusia ya ha hecho varias amenazas de utilizar sus bombas nucleares, y bueno, pues estamos en una situación realmente peligrosa, muy delicada. También hay una central nuclear en Ucrania, que está en medio del conflicto, y que Naciones Unidas está advirtiendo que podría provocarse un accidente nuclear. Es la mayor central nuclear de Europa. Así que imaginaos todo lo que se puede desatar en los próximos años, en los próximos meses incluso, con esta situación en el mundo. Por otra parte, estamos asistiendo a una polarización extrema en los Estados Unidos, una polarización que puede llevar al fin de lo que hemos conocido hasta ahora como los Estados Unidos de América, porque el país está dividido en dos bloques irreconciliables, y no sabemos lo que puede ocurrir realmente. Están habiendo situaciones, incluso el otro día había un antiguo director del FBI que estaba diciendo que la situación era gravísima, y que lo que estaba pasando con el Partido Republicano en Estados Unidos era de una gravedad increíble, que podía llevar al traste con el país directamente. Esto podría acabar incluso en una guerra civil en Estados Unidos. Así que, bueno, la situación, a eso le podemos unir las hambrunas que están empezando a haber en África por causa del cambio climático, las migraciones masivas que se están empezando a dar y que en el plazo de unos años, debido a estas hambrunas en África o incluso a lo mejor en América Latina, esas migraciones podrían hacerse, vamos, no ya masivas como podríamos pensar. En este momento, por ejemplo, en Europa se sabe que hay en torno a 50.000 personas queriendo cruzar el Mediterráneo desde África. Bien, eso no sería nada si el cambio climático provoca estas hambrunas en África, porque entonces nos estaríamos encontrando posiblemente con migraciones de más de 100 o 200 millones de personas. Con esto quiero decir que no va a haber nadie que pueda impedir, ni en Europa ni en Estados Unidos, no va a haber nadie que pueda impedir la entrada de migrantes de los países más pobres. Así que, quiero decir, estamos yendo hacia un caos climático, ecológico, pero también social. En definitiva, todo está conectado con todo. Nuestra civilización está conectada con su medio ambiente, como no, y por lo tanto, todas las perturbaciones que ocurren en un sitio o en otro, en lo social o en lo ecológico, van a tener un efecto muy claro en el otro campo. Por lo tanto, estamos hablando de lo que podríamos llamar la caída de un castillo de naipes. Si de pronto uno de esos elementos fundamentales de todo este sistema que es el sistema ecológico y social tierra, si uno de esos elementos fundamentales se desploma, es posible que caiga todo el entramado ecológico y social, con ello el colapso de la civilización. Sé que estoy empezando la charla de una manera bastante pesimista. Y sé que esto, bueno, sé que a mucha gente esto le asusta. He estado dando charlas para Extinction Rebellion, que es el movimiento social medioambiental en el que he estado ejerciendo el activismo en los últimos años. He estado dando charlas en Extinction Rebellion y en muchas charlas había gente que de pronto se echaba a llorar porque de pronto decían esto es un desastre, vamos hacia un desastre. Yo al final siempre digo que tenemos que alimentar una esperanza radical, a pesar de todo, a pesar de todo. Tenemos que alimentar una esperanza radical, pero para alimentar esa esperanza radical tenemos que luchar. Tenemos que salir a las calles, tenemos que movernos, tenemos que intentar cambiar las decisiones políticas y las decisiones económicas. Solo así podremos tener esa esperanza radical. Si luchamos, si somos suficiente gente, podemos evitar el desastre. Todavía estamos a tiempo, pero no quedan ya muchos años. Algunos dicen que nos quedan nada más que tres años quizá para evitar el gran desastre. Así que os animo a que participéis, a que luchéis por cambiar las cosas, a que intentéis que los gobiernos tomen decisiones. Bien, pues, ¿qué soluciones se están intentando para intentar parar todo esto? Las soluciones son realmente diversas. Está el activismo de alto perfil, que vendría a ser este del que os estoy hablando. El activismo de alto perfil que intenta detener la máquina de destrucción que se ha convertido la especie humana. Se puede intentar de muchas maneras. En nuestro grupo, en Extinction Rebellion, lo estamos intentando a través de las acciones directas no violentas, a través de la desobediencia civil. Pero hay gente que incluso va más allá, que están haciendo incluso sabotajes a grandes empresas. Están incluso yendo más allá de lo que sería la desobediencia civil. Pero, bueno, son opciones. Está, por una parte, como digo, el activismo de alto perfil. Por otra parte, estaría el activismo de perfil suave, que intenta limitar los daños o compensarlos de alguna manera. Es otra manera de intentar aportar soluciones. Aquí podríamos hablar de manifestaciones en las calles, como las que ha estado organizando Fridays for Future, Viernes por el Futuro. Ya sabéis, la organización de esta activista noruega, joven, que ha estado durante mucho tiempo, los viernes, ha estado manifestándose, ausentándose de las clases para protestar por el cambio climático. Bueno, pues, manifestaciones en las calles, denuncias en los medios, plantar árboles también es una manera de, bueno, pues un activismo de perfil suave o limpieza de entornos naturales, intentar, pues, mitigar un poco los daños. Bueno, pues también es una manera de actuar, es una manera de intentar luchar para intentar evitar el desastre. Aunque, insisto, tenemos muy poco tiempo y por eso al final opté, yo antes hacía activismo de perfil suave y al final terminé con el activismo de alto perfil porque hemos visto que no nos hacen caso y que, bueno, piensan que, bueno, mientras vamos haciendo cosas, pues, como puede ser, pues eso, manifestaciones, tal, pues, bien, bueno, no les molesta demasiado. Empieza a molestarles cuando realmente perturbamos el orden que ellos consideran que debe de tenerse. Otras soluciones que se están aportando para intentar mitigar o evitar el desastre vienen a través de la educación, pero esto realmente no ha funcionado. Hemos estado intentando educar haciendo educación ambiental, educación para la sostenibilidad, educación para la paz, educación para los derechos humanos, educación holística, educación social crítica, educación para el desarrollo sostenible, que es un invento de los mercados para desactivar a la educación ambiental y todo esto no ha funcionado. Llevamos muchos años con este tipo de educación y sí, la gente está más concienciada, eso ha sido fantástico, pero no hemos conseguido detener a los poderes económicos y políticos en esta cabalgada hacia la extinción humana. Así que tampoco está acabando de funcionar. Es necesario todo esto, pero no acaba de funcionar. Por otra parte, también se están intentando soluciones de tipo social, concienciar a la población, concienciar a la gente del problema al que nos enfrentamos. se puede hacer de muy diversas formas, hay muchas organizaciones intentando concienciar a la población, pero no es la población a quien tenemos que concienciar. La población cada vez está más concienciada, el problema lo tenemos en que el 72% de las emisiones de dióxido de carbono, 72%, las están provocando 100 empresas en todo el mundo, 100 grandes corporaciones, chinas, americanas, europeas, 100 grandes corporaciones. Por lo tanto, no es tanto concienciar a la población mundial como concienciar a los consejos de administración de estas 100 empresas y no parecen dispuestos a dejarse concienciar. Con esto quiero decir que la concienciación está bien, es magnífico que utilicemos menos plásticos, es magnífico que hagamos todo lo que podamos, indudablemente, plantar árboles, lo que sea, es magnífico que lo hagamos, pero con esto solo no vamos a conseguir evitar el desastre. Esto hay que tenerlo claro. Y por último, podemos hablar de soluciones políticas y económicas. Aquí, estas, aquí es donde realmente podríamos tener eficacia y sin embargo, mientras no obliguemos a nuestros gobiernos y a los poderes económicos a actuar, estas medidas políticas y económicas no se van a tomar. la prueba la tenemos en el fracaso de las distintas cumbres del clima, la última de ellas fue en Glasgow, fue un nuevo fracaso, la anterior fue en Madrid, estuvimos haciendo, bloqueando calles en Madrid, enfrentándonos a la policía de forma no violenta, no sirvió de nada. con esto quiero decir, hay muchas soluciones posibles, pero no están funcionando todo lo que necesitamos para evitar el desastre. Son buenas, son necesarias, son imprescindibles, todas ellas, pero no están dando el resultado necesario para que evitemos el desastre. Entonces, desde ahí yo plantearía si todo esto no es suficiente, necesitamos ser muchas más personas en las calles, en manifestaciones y en acciones de desobediencia civil. Ese es mi planteamiento, porque necesitamos tiempo, necesitamos ganar tiempo. La verdadera solución viene a través de lo que podríamos llamar las visiones del mundo, porque tenemos un problema básico de visión del mundo. Si hemos destruido nuestro planeta, es porque tenemos un problema en nuestra visión del mundo. La solución real está ahí. Lo que pasa es que para que esta solución tenga efecto necesitamos más tiempo. Necesitamos ganar tiempo como sea y eso implica salir a las calles. Eso implica forzar a nuestros gobiernos a enfrentarse a los poderes económicos. porque como digo son 100 empresas nada más, 100 grandes multinacionales las que están provocando el 72% del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aunque la humanidad se conciencia y cambiemos todos a la vez, cosa que va a ser bastante difícil, todavía quedaría un 72% de cambio climático que habría que subsanar y eso implica poner en vereda a los consejos de administración de esas 100 grandes multinacionales. Para eso hay que forzar a nuestros gobiernos. Son los únicos que tienen poder sobre todo los gobiernos de los países del primer mundo, los países ricos, son los únicos que pueden tener poder para enfrentarse a los grandes poderes económicos. Necesitamos tiempo para hacer lo que ahora os voy a contar. Necesitamos tiempo para cambiar nuestra visión del mundo, que es el verdadero problema que se halla tras el cambio climático, la extinción masiva de especies y todo el desastre en el que se está convirtiendo nuestro planeta en los últimos decenios. Bien, os tengo que decir que además todo esto ya se anunció, se anunció hace exactamente 50 años. Diréis, ¿cómo que 50 años? Sí, hace 50 años una científica llamada Donela Meadows del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las cinco primeras universidades del mundo. Donela Meadows hizo una investigación en el año, bueno, a principio de los años 70, publicó su investigación en 1972, una investigación que se llamó Los límites del crecimiento y en esa investigación ella y sus colaboradores ya anunciaban, decían, si seguimos por este rumbo habrá un colapso de la civilización entre 2035 y 2050. Ella lo anunció ya hace 50 años. Dijo, ese colapso de la civilización podría implicar la desaparición del 90% de la humanidad. No se le hizo caso, no sólo no se le hizo caso, en aquel tiempo el partido republicano e incluso el demócrata en Estados Unidos arremetieron contra ella, los mercados arremetieron contra ella, la acusaron de que era comunista, nunca fue comunista Donela Meadows, era una simple científica, no una simple científica. Donela Meadows es una de las grandes figuras de la dinámica de sistemas a nivel mundial. Con el tiempo acabó convirtiéndose en una de las grandes figuras de la dinámica de sistemas. Pero en aquel momento, como casi no la conocía nadie, intentaron desprestigiarla diciendo que era comunista, montaron una campaña mediática en su contra. No le hicieron caso y ahora estamos al borde de que se confirme lo que Donela Meadows en su investigación anticipó. La situación está en ese lugar. Bien, pero como estaba diciendo, el problema principal es un problema de visión del mundo. Ahí es donde tenemos que actuar. Necesitamos ganar tiempo, pero tendremos que actuar sobre la visión del mundo sí o sí, más pronto que tarde. ¿Por qué sobre la visión del mundo? Bien, hay un filósofo francés que se llama Bruno Latour, es, bueno, ha sido profesor de la London School of Economics, profesor de la Universidad de Amsterdam, y este filósofo francés dice muy claramente, dice que el cambio climático y todo lo que está ocurriendo con el planeta es un producto del materialismo, del individualismo, del racionalismo, ultranza, en definitiva, es un producto de la visión del mundo modernista. Una visión del mundo modernista que es la que Occidente ha exportado a todo el planeta. Bien, esa visión del mundo modernista, materialista, individualista, racionalista, ultranza, cuantitativa, en fin, podemos hablar un poco con más detalle ahora sobre esto, esa visión del mundo modernista es la que ha provocado la brecha, según Bruno Latour, entre la sociedad y la naturaleza. Esa visión del mundo nos ha separado por completo de la naturaleza y por eso estamos destruyéndola. ¿Por qué? Simplemente, si todo es materia, si no importan los sentimientos, porque es racionalismo a ultranza esta visión del mundo, entonces no importa cortar árboles, no importa acabar con la vida de especies, no importa, lo importante son los beneficios económicos. Lo importante es la materia, lo material, el materialismo. Esto nos ha separado por completo de la naturaleza. Todo esto explicado de una manera muy sencilla, no es, digamos, no es tan sencillo, pero bueno, explicado de una manera que todo el mundo pueda entenderlo. Bruno Latour incluso dice que en los movimientos sociales, incluso dentro de esos movimientos sociales ecologistas, sigue estando también esa visión del mundo modernista, lo cual es una paradoja, pero es así, y he podido constatarlo, es cierto. En movimientos sociales, incluso como Extinction Rebellion, que llevamos varios años luchando contra el cambio climático, intentando forzar a nuestros gobiernos, hay mucha gente que sigue teniendo esa visión del mundo modernista, sin darse cuenta de que esa visión del mundo es el origen de la destrucción de nuestro planeta, sin darse cuenta de ello. No somos conscientes de que nuestra visión del mundo es la que ha traído esta situación. Otra persona que viene a decir lo mismo es otro filósofo, en este caso también francés, Edgar Morin, de la Universidad de París, ya es mayor, ya está jubilado, pero tiene 90 y tantos años, pero es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Edgar Morin también habla de, él habla de dos paradigmas, de dos visiones del mundo y de dos paradigmas científicos, y dice que, bueno, esa visión del mundo modernista y el paradigma científico newtoniano-cartesiano son básicamente los responsables de esta situación. y que para salir de ahí necesitaríamos desarrollar un nuevo paradigma científico que ya está desde hace más de un siglo. Tenemos un nuevo paradigma científico que nos permitiría salir de ahí. Lo que pasa es que todavía hay una mayoría de científicos ortodoxos que no se, todavía no han comprendido de qué va este nuevo paradigma científico porque hay una especie de lucha de las ciencias naturales con la filosofía. cuando toda ciencia se basa en una visión filosófica y en una visión del mundo, las ciencias no son verdades absolutas, la ciencia puede ser de otra manera dependiendo de cuál sea la filosofía que hay detrás de ella. Y esto es lo que viene a decir Edgar Morin. Edgar Morin dice que el paradigma newtoniano-cartesiano que es, digamos, el paradigma científico que hasta ahora impera y que sigue imperando es, digamos, la ciencia ortodoxa tiene unas características que nos han llevado a esa situación entre ellas el antropocentrismo es decir, ver que el ser humano es el centro del universo y que todo lo demás está supeditado al ser humano es el mecanicismo considera que todo es materia que todo es material y que todo funciona como una máquina. Fijaos que incluso la manera de curarnos ya pasa por como los automóviles de forma mecánica. Ah, te va mal el corazón te cambiamos el corazón. Mira, y ahora vamos a hacer que los cerdos hagan corazones que podamos utilizarlos para ponértelos a ti. Es mecánica es todo simple mecánica como los automóviles. Que no digo que esté mal que en muchos casos está muy bien pero claro está perdiendo de vista otras muchas otros muchos aspectos de la realidad que ese enfoque científico no capta. y por eso necesitamos otro enfoque. Como digo el paradigma científico newtoniano-cartesiano basado en el antropocentrismo el mecanicismo es disyuntivo también diferencia las cosas digamos el individualismo extremo en el que estamos viviendo y que tanto ha favorecido el neoliberalismo las posiciones ideológicas más conservadoras las que imperan ahora el neoliberalismo es digamos la ideología de los mercados son absolutamente individualistas no piensan en la colectividad lo importante es el individuo la persona lo demás bueno el colectivo o bueno cada cual que se apañe si tú no tienes suficiente para sobrevivir a es problema tuyo si os dais cuenta ese individualismo nos está llevando a la injusticia social ese materialismo nos está llevando a no valorar la naturaleza que nos rodea a verla simplemente como recursos recursos que podemos utilizar para enriquecernos esa visión del mundo es la que nos está trayendo ahí sin embargo Edgar Morin nos habla de otra visión del mundo la visión del mundo sistémico compleja él concretamente hablaba de la teoría de la complejidad habla porque sigue sigue entre nosotros Edgar Morin estaríamos hablando de la visión del mundo sistémico compleja y del paradigma científico sistémico complejo esto tiene su origen hace algo más de un siglo con los desarrollos de la física cuántica de la astronomía desarrollos que llevaron ya a plantearse cosas bastante grandes dentro de la investigación de los astros y con los desarrollos de Einstein con la teoría de la relatividad a partir de ese momento surgió un nuevo paradigma científico lo que pasa es que la inmensa mayoría de los científicos naturales en este momento todavía no han asumido todas las consecuencias del nuevo paradigma científico siguen trabajando mentalmente con la visión del mundo del viejo paradigma científico y eso es un problema por eso digo que sería muy conveniente que entre los científicos naturales sobre todo los ortodoxos hubiera un mayor desarrollo de posiciones filosóficas que descubrieran que estudiaran la filosofía y sobre todo los paradigmas científicos para darse cuenta de lo que sustentar un paradigma o sustentar otro paradigma puede suponer en la ciencia bien pues el nuevo paradigma científico ¿qué características tiene? bueno pues una de ellas que es ecocéntrico no es antropocéntrico el centro del universo no es el ser humano el centro del universo es todo el sistema tierra no del universo el centro de preocupación es la tierra entera con todos todas sus especies con todos sus sistemas hídricos atmosféricos geológicos es la tierra en su conjunto es el centro de preocupación no el ser humano desde este enfoque científico también es un enfoque científico que no es mecanicista no ve el universo como una gran máquina lo ve como un organismo lo mismo que veríamos el organismo humano de este modo la tierra se ve como un organismo vivo de ahí surge la hipótesis y ahora ya la teoría Gaia que está viendo la tierra como una entidad que parece funcionar como si fuera un organismo vivo algunos teóricos de la teoría Gaia están diciendo que es la tierra es un ser vivo el planeta tierra pero estamos hablando ya de posiciones científicas heterodoxas en la vanguardia las posiciones científicas ortodoxas todavía se niegan a aceptar esto pero ya hay muchos y muchas científicas que están diciendo que la tierra es un ser vivo algunos incluso por ejemplo tenemos un profesor en España que está sustentando esta teoría la teoría Gaia orgánica que están diciendo que no solo sería un ser vivo es posible que hasta tenga conciencia estamos hablando palabras mayores el paradigma científico está cambiando radicalmente pero necesitamos que los científicos ortodoxos se pongan al día y eso significa aprender filosofía porque en última instancia la ciencia se basa en un sistema filosófico la ciencia no es una verdad absoluta que de pronto no esto es científico no hay distintos tipos de ciencia dependiendo de cuál sea la filosofía que la sustenta de la visión del mundo que la sustenta porque en última instancia esa visión del mundo newtoniana cartesiana también se basa en creencias pero para eso hay que estudiar filosofía insisto bien por otra parte podríamos decir también que esta visión del mundo la sistémico compleja la nueva visión del mundo también es integradora es holística no ve la realidad como distintas individualidades separadas sino como un todo compuesto de elementos pero que todos los elementos están interconectados entre sí esto explica por ejemplo cómo funciona la naturaleza si tú te cargas una especie el ecosistema se va a resentir entero todo él hasta el ser humano si desaparece una especie sea cual sea se va a resentir todo el sistema tierra incluido el ser humano si desaparecen miles de especies como está ocurriendo ya vamos no sé si estaban hablando no recuerdo ahora bien no sé si estaban hablando de a razón de 200 especies no sé si diarias o semanales estaban extinguiéndose entonces indudablemente nos vamos a resentir todos en el sistema tierra ¿por qué? porque está todo interconectado todas las especies están interconectadas entre sí si una especie se alimenta de esta otra especie y resulta que esta otra especie se alimenta de esta otra y resulta que nosotros comemos de esta primera especie nos alimentamos de una de estas especies si desaparecen las especies de las cuales se alimentan desaparecerá nuestro alimento también está todo interconectado está todo entrelazado es todo interdependiente esa es la visión del mundo sistémica y esa es el paradigma científico el paradigma sistémico complejo que se está intentando que se entienda que tenemos que ir precisamente ahí porque es el único que nos puede evitar el desastre en esta relación que tenemos los seres humanos con la tierra es la única manera que podremos empezar a entendernos con el planeta tierra y su comunidad de vida así que bueno pues ¿cómo podríamos conseguir ese cambio de visión del mundo en la humanidad? bueno precisamente ahí es donde estaría lo importante tendríamos que conseguir ese cambio de visión del mundo realmente funcionaría es lo que a lo mejor se puede plantear más de una persona bien pues Donela Medos precisamente está investigadora en dinámica de sistemas y Gregory Bateson bueno Donela Medos como digo doctora en biofísica por la universidad de Harvard y estuvo como digo trabajando en el instituto de tecnología de Massachusetts ella era discípula directa de Jay Forrester que es el que digamos fundó la dinámica de sistemas con esto quiero deciros que es una persona de un nivel científico muy elevado hay otro científico que también vamos a hablar de él se llamaba Gregory Bateson Gregory Bateson también falleció hace ya algunos años más que Donela Medos Gregory Bateson era profesor de la universidad de California era uno de los de los llamados académicos de la escuela de Palo Alto es posible que hayáis oído hablar de esto si estáis en el ámbito de la psicología y fue una de las personas que participó en las conferencias Macy a partir de las cuales se desarrolló la cibernética la cibernética es la que ha dado lugar a la informática con el tiempo bien pues Gregory Bateson era una de estas personas y era un pensador sistémico colosal Gregory Bateson en su teoría de niveles de aprendizaje y cambio social decía que para conseguir la manera más directa de conseguir un cambio de civilización implicaba un cambio a nivel transpersonal quienes sepan lo que significa transpersonal que empiecen a meditar sobre ello porque precisamente Donela Meadows hizo también una escala de 12 puntos de palanca con los cuales se podía transformar un sistema y Donela Meadows decía que los sistemas sociales la manera más rápida de cambiar un sistema social implicaba efectivamente también un cambio de carácter transpersonal ella además fue más directa ella llegó a decir esto es lo que los budistas llamarían la iluminación esto lo llegó a decir Donela Meadows dijo la manera más directa de cambiar un sistema es mediante un cambio de carácter transpersonal lo dijeron tanto Donela Meadows como Gregory Bateson dos grandes cerebros del siglo XX bueno Donela Meadows todavía vivió también parte del siglo XXI y decían ambos decían también cada uno desde sus teorías desde sus disciplinas académicas cada uno desde distintos ámbitos pero los dos también Donela Meadows y Gregory Bateson decían que la segunda manera más rápida de cambiar un sistema social era mediante un cambio en la visión del mundo Donela Meadows lo llamó cambio de paradigma Gregory Bateson lo llamó cambio epistemológico la visión del mundo está compuesta por un cambio ontológico epistemológico axiológico de visión social y un cambio también de visión antropológica pero bueno básicamente es lo mismo es decir ambos tanto Donela Meadows como Gregory Bateson sostenían que para cambiar una civilización la segunda manera más rápida de conseguirlo era mediante un cambio en la visión del mundo y la manera más rápida mediante un cambio de carácter transpersonal aquí estaríamos hablando de la consciencia un cambio directamente a nivel de consciencia algunos le llamarían a nivel espiritual bien ¿cómo podemos cambiar la visión del mundo de toda una sociedad? ¿cómo podemos cambiar la visión del mundo de toda la humanidad de nuestra civilización? ¿qué es lo que necesitamos para digamos no volver a encontrarnos en esta situación de desastre medioambiental? bueno pues ahí tendríamos que a partir de estos dos investigadores que también los estuve investigando Stephen Sterling Stephen Sterling profesor de la Universidad de Plymouth profesor de educación para la sostenibilidad en la Universidad de Plymouth que además tengo el gusto de que somos amigos el profesor Sterling también señala lo mismo señala que tenemos que ir hacia un cambio en la visión del mundo sería mejor un cambio de carácter transpersonal él también lo dice pero bueno si esto resulta muy chocante para mentalidades materialistas modernistas bueno pues vamos a plantearlo de otra manera vamos a hacerlo por lo menos vamos a intentar un cambio en la visión del mundo vamos a intentar abandonar esa visión del mundo modernista y vamos a intentar desarrollar una visión del mundo sistémico compleja en definitiva una visión del mundo ecocéntrica integradora organicista como estábamos diciendo antes ¿cómo podemos hacer esto? bueno pues en mi investigación de doctorado como estaba hablando antes para la Universidad de Granada y con colaboración de una profesora de la Universidad de Edimburgo planteé que bueno cómo se difunden las visiones del mundo en todas las sociedades bueno pues las visiones del mundo en toda sociedad se difunden a través de sus mitos leyendas y cuentos desde que somos muy pequeños muy pequeñas es como recibimos la visión del mundo de nuestra sociedad a través de los mitos leyendas y cuentos todas las culturas de la tierra tienen sus mitos leyendas y cuentos y a través de ellos transmiten sus visiones del mundo ¿qué es lo que planteaba yo en mi investigación? que necesitamos recopilar todas aquellas historias aquellos relatos tradicionales mitos leyendas cuentos de todas las culturas posibles pero que sean mitos leyendas y cuentos que transmitan la visión del mundo sistémico compleja y no ya la mecanicista materialista modernista newtoniana cartesiana por eso en proyecto Avalon estamos haciendo una colección de historias de la tierra así le hemos puesto The Earth Stories Collection la colección de historias de la tierra es un banco global de mitos leyendas y cuentos de todo el planeta que transmiten una visión del mundo sistémica y en esto bueno tenemos la colaboración del Scottish International Storytelling Festival que es uno de los grandes festivales de narradores de historias en todo el planeta nos están ayudando están apoyando de una manera que de verdad lo agradecemos profundamente y tenemos también el apoyo de la Secretaría de la Carta de la Tierra concretamente el apoyo de la Cátedra UNESCO para la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Carta de la Tierra en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica también desde la Secretaría de Carta de la Tierra nos están apoyando en este empeño y bueno pues vamos a intentar desde ahí vamos a intentar transmitir historias que cambien la visión del mundo de la gente y tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible en eso consiste básicamente el trabajo en el que estamos metidos aparte del trabajo activista con el cual estamos intentando ganar tiempo porque sabemos que la verdadera solución es el cambio de visión del mundo no sé a lo mejor podría hablaros también de la Carta de la Tierra porque como digo la colección de historias de la Tierra está estrechamente vinculada a la Carta de la Tierra cada una de las historias de la colección refleja ilustra alguno de los principios o algún fragmento de la Carta de la Tierra ¿qué es eso de la Carta de la Tierra? bueno habéis oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos bueno pues eso es lo que llamaríamos un documento de ley blanda la Declaración Universal de los Derechos Humanos digamos que nadie está obligado no es una ley que tú tengas unos jueces que te van pero bueno es una ley que incluso tiene su propio tribunal el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya tiene su propio tribunal y que de alguna manera se intenta que todos los países cumplan con los derechos humanos bien pues la Carta de la Tierra es parecido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero en este caso no son sólo los humanos en la Carta de la Tierra se cuenta con toda la comunidad de vida terrestre y con el planeta Tierra entonces viene a ser una especie de una Carta de Derechos de valores de todo el planeta porque digamos es una serie de valores consensuados fijaos a diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos que la hicieron pues legisladores de los países ricos del norte global la Carta de la Tierra se hizo y se puso en conocimiento de miles de personas de muchísimas culturas del planeta y de ahí surgió una especie de bueno cuál podría ser el marco ético que podemos consensuar entre toda la humanidad un marco ético que todos y todas podamos estar de acuerdo pues eso es la Carta de la Tierra en este sentido es el documento más inclusivo que se ha hecho hasta la fecha más inclusivo porque se ha contado se ha intentado contar con culturas de todo el planeta se ha intentado contar con gentes de base con políticos de alto rango con gentes de la calle normal y corrientes se ha estado se pasó para su lectura a gente de todos los ámbitos sociales de todos los ámbitos económicos se intentó hacer algo que fuera un poco el reflejo del código ético de todas las culturas del planeta y pensando no sólo en la humanidad sino en toda la comunidad de vida terrestre y en el planeta tierra eso es la Carta de la Tierra la podéis ver en bueno podéis verla en internet cartadelatierra.org cartadelatierra.org ahí podéis encontrar la Carta de la Tierra y el trabajo que estamos haciendo desde Proyecto Avalon que es The Earth Stories Collection bueno lo podéis encontrar está en inglés The Earth Stories Collection la colección de historias de la Tierra en inglés theearthstoriescollection.org de todas formas si ponéis colección de historias de la Tierra normalmente lo podéis encontrar en internet como digo es un banco global de mitos leyendas y cuentos de todo el planeta seleccionados para transmitir una visión del mundo sistémico compleja es algo parecido a lo que es la bóveda global de semillas de Svalbard en Noruega que es donde están acumulando semillas agrarias de todo el planeta ante la previsión de que una crisis global dejara sin alimento a la humanidad pues tener allí semillas que se puedan repartir y volver a poner en marcha la civilización bueno pues la colección de historias de la Tierra en caso de que no consigamos parar el desastre pretende ser un banco de semillas culturales con las cuales la siguiente civilización sea realmente sistémica y deje de destruir el planeta esta sería la idea y bueno y poco más tendría que contaros que estamos haciendo una red global de narradores y narradoras de historias que van contando estas historias pues en su ámbito a lo mejor hay educadores hay storytellers hay de todo hay madres abuelos abuelas hay de todo personas que simplemente asumen el compromiso de contar las historias de la Tierra en su círculo o en su sociedad o en su pueblo a lo mejor en las fiestas del pueblo pues bueno pues a lo mejor es un sitio donde se pueden contar estas historias así que bueno invitamos a quien quiera participar en esta red global a formar parte de ella está empezando en estos momentos porque la pusimos en marcha en febrero y hacemos reuniones cada dos meses entonces todavía somos muy poquita gente pero bueno se está poniendo en marcha y por otra parte nos gustaría mucho poder contar con las historias de los pueblos originarios de las Américas porque tengo que decirlo en mi investigación comparé las historias pertenecientes a culturas orales con las culturas con las historias pertenecientes a culturas escritas y salió además con metodología cuantitativa con métodos estadísticos de análisis científico salió que las historias pertenecientes a culturas orales tenían más componentes sistémico complejos más componentes de la visión del mundo que necesitamos que las historias de las culturas escritas y luego comparé las historias de distintas partes del planeta y aquí es donde vino la gran sorpresa las historias pertenecientes a los pueblos originarios de las Américas América del Norte América Central y América del Sur las historias pertenecientes a las culturas originarias de las Américas son las que más componentes sistémico complejos tienen de todo el planeta las necesitamos urgentemente para contarlas por todo el planeta con esto hacemos una llamada también a los pueblos originarios a que nos cedan historias las historias que puedan tener que vean que pueden ilustrar algún principio de la Carta de la Tierra que nos las cedan a la colección para que las difundamos en todo el mundo de momento las historias las estamos poniendo en inglés y en español en breve va a estar en portugués se está traduciendo ya al alemán al francés bueno la idea es que todo el mundo conozca estas historias y puedan transmitirse estas historias en todo el planeta lo necesitamos para intentar que no vuelva a ocurrir esto de poner al planeta Tierra en nuestra contra y bueno y poco más a lo mejor os podría pasar un par de links os puedo pasar un link de un documental que me pidieron desde la Universidad de Berna y desde la Universidad Libre de Berlín me pidieron un documental para presentar en el Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña entonces os puedo pasar el enlace del documental en inglés está el original inglés pero hicimos una versión doblada al castellano podemos pasar los dos enlaces y si queréis más información sobre todas estas teorías todo lo que hemos hablado en esta charla también os podemos pasar dos vídeos de dos charlas online muy amplias dos horas cada una explicando con detalle todo esto de las visiones del mundo con detalle pues para que se entienda mejor quien quiera más información os podemos pasar estos enlaces los vamos a pasar a Liderando Vidas de Perú para que los compartan con vosotros y bueno y nada más siento no haber podido hacer esta charla en directo pero bueno espero que por lo menos la podáis tener hoy mismo y no tengáis que esperar hasta mañana muchísimas gracias por vuestra atención y simplemente una última palabra necesitamos cambiar la visión del mundo para no volver a destruir nuestro planeta pero para eso necesitamos ganar tiempo y ganar tiempo significa que necesitamos a la gente en la calle si no salimos por decenas de miles o millones a las calles los mercados seguirán haciendo lo que se les antoja por encima de nuestros gobiernos tenemos que ser cientos de miles millones en las calles y a lo mejor hay que empezar por la desobediencia civil yo nunca me lo planteé hasta que hace tres años dije esto no se soluciona hay que hacer algo y fue entonces cuando decidimos que que había que hacer desobediencia civil simplemente que lo tengáis en cuenta plantearos la posibilidad de tener una acción más directa para intentar evitar el desastre gracias por todo gracias por la atención y bueno y estamos en contacto saludos gracias